¿Qué tal viajeros de pendientes? Esto es Mundo por Descubrir y hoy nos vamos a México, concretamente al estado de Chiapas, uno de los más exóticos de todo el país. ¿Te vienes con nosotros a esta aventura? En esta ocasión la vamos a empezar en el pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas. Lo primero que os vamos a enseñar viajeros de pendientes va a ser el Zócalo, la zona del casco histórico, los andadores, que hay que decir que hay dos, sobre todo el de Guadalupe y el Eclesiástico, la Catedral también por fuera, que hay que decir que todavía sigue cerrada por el sismo cubo aquí hace ya unos meses atrás, un año atrás, y bienvenidos viajeros. Bueno viajeros de pendientes, hay que empezar el día con buena energía, que ya le estamos cogiendo cariño a los desayunos aquí en México, y hay algo que es muy típico de aquí, de San Cristóbal de las Casas, y en realidad también de muchas partes de México, que son los tamales. Son los tamales y allí hay un lugar muy especial para comerlos que están a muy buen precio y están muy ricos porque ya lo hemos probado, que se llama Yo-O-Moc, pero además de probar lo que son los tamales, vamos a desayunar lo que es el tascarate, que es una bebida típica de aquí, que está bien, está súper, pero lo que pasa es que tiene un sabor muy original. Y nos ha gustado más con leche. Con agua se hace demasiado fuerte, al menos para nosotros. Al menos para nosotros que no estamos acostumbrados. Eso, yo os lo enseñé a los viajeros, que ya veréis qué delicia, primero de la mañana. Bueno, viajeros independientes, ahora ya sí que sí, empezamos nuestra visita y hay que decir que nos vamos a ir al norte, al norte, como a 20 minutos de la zona del Zócalo, casi en línea recta, para llegar a lo que es el Museo de la Medicina Maya. Este lugar teníamos muchas ganas de conocerlo porque es un lugar muy especial y como muy auténtico, ¿por qué? Porque en diferentes salas vais a ver las recreaciones, pues de todo lo que es la medicina maya, los diferentes elementos que la caracterizan, por ejemplo, las velas, el tabaco típico que es el de aquí, o por ejemplo, lo que son los rezos, que forman parte de todo lo que es una ceremonia de sanación. Es pequeñito, viajeros independientes, recrea como 5 o 6 espacios apenas, pero los que recrea merecen la pena y la entrada pues vale 25 pesos. Está muy bien. Y ahora nos toca conocer uno de los lugares que más nos gustan y esto es un mercado, pero no es un mercado cualquiera, no, porque es el mercado de las dulces y la artesanía. Y bueno, pues aquí podemos ver dos cosas. Pues la primera que vamos a ver son los dulces y vamos a elegir seguro que alguno para probarlo porque están muy bien de precio y tienen una pinta todos buenísimos. Y lo segundo pues es caminar en el interior del mercado para ver todo lo que es la artesanía, que venden ropa, también venden collares, joyas, es decir, que están muy bien. Así que fijaros bien que este es el lugar perfecto para llevarse un recuerdo. Siguiente parada, viajeros independientes y es que vamos a conocer uno de los lugares más famosos y que más se visitan aquí en lo que es la ciudad y es que estamos en Nabolón. ¿Y qué es esto? Pues que sepáis que es más o menos como un centro cultural que está ambientado y ubicado en lo que es una casa colonial que es preciosa, además es hotel y además restaurante, pero lo que a nosotros nos interesa es la parte del museo y es una parada muy interesante para conocer un poquito más de la historia de San Cristóbal, de su cultura y un poquito más de todo. Bueno, bueno, qué día más intenso, pero bueno, para poder continuar con todas estas, lo que son los atractivos de San Cristóbal de las Casas, tenemos que hacer una paradita, ¿para qué? ¡Mion, mion, para comer! Hemos elegido un restaurante, ¿te acuerdas cómo se llama? Se llama Tacolote. Y aquí vamos a pedir varios platitos típicos, como por ejemplo el bolillo de pastor, varios tacos también de pastor, de sudadero y árabe, y también vamos a pedir lo que es el guacamole, que ya les dimos que aquí tiene una pinta de estar buenísimo, y también un queso crocante que huele súper, súper bien. Mirad y quedaros con los platos, así cuando estéis aquí en esta ciudad podréis probar exactamente lo mismo, que os va a encantar. ¡Mion, mion! Empieza la tarde, viajeros de medirte, si vamos a disfrutar de una tarde bastante, bastante curiosa, porque vamos a visitar varios museos de cosas muy, muy típicas de aquí, de Chiapas y de San Cristóbal de las Casas. ¿Cómo va a ser el primero? El primero de todos va a ser el Museo del Jale, que va a ser un museo pequeñito, pero muy, muy interesante, donde vamos a conocer un poco sobre la historia de esta piedra semi-preciosa, su importancia y su valor, y sobre todo las máscaras de Jale. Eso es, es algo que usaban mucho, mucho los mayas, que sepáis que vale 30 pesos por persona, y os guardáis la entrada, porque para el próximo museo que os vamos a enseñar, os vale, y así no tenéis que pagar doble. Exacto. Visualmente, este es el mausoleo que más nos gustó, sobre todo por la artesanía que estaba expuesta, y en particular la parte donde se representa una réplica del mausoleo de Pakal. De Oca, Oca, Tiro, ¿por qué me toca viajeros de pendientes? Y segundo museo de la tarde. Estamos en el Museo del Cacao, acordaros, la entrada del museo de Jade os sirve, y así no tenéis que pagar dos veces. Esta es la planta superior, tiene un tamaño, pues digamos que más o menos parecido al del Jade, y está muy interesante. Está lleno de objetos que os van explicando todo lo que es el proceso, todos los materiales que se utilizan, todo lo que es la historia, y está súper, súper bien. Y es que antiguamente, por ejemplo, a los trabajadores se les pagaba con lo que era el cacao. Fijaros lo importante que llevo a ser viajeros de pendientes, y de ahí poco a poco se encuentran transformando en bebida y todo el proceso que sigue actual. De todos los templos religiosos que queríamos visitar aquí en San Cristóbal de las Casas, vamos a poder sólo conocer lo que es este de aquí, que es el templo, la iglesia del Cerro de Guadalupe. Para poder llegar hasta él, vais a tener que subir unas cuantas escaleras, aproximadamente unas 80, para poder conocer este templo religioso tan bonito. En su interior podréis ver lo que es la Virgencita de Guadalupe, y a pesar de ser bastante sencillo, vale la pena subir los escalones, porque además también podréis apreciar unas bonitas vistas de la ciudad. Y último museito de la tarde, viajeros de pendientes, si estáis aquí en la zona de Chapa y San Cristóbal, no os podéis olvidar de venir a visitar el Museo del Ámbar. ¿Por qué? Porque aquí tiene denominación propia de origen. Y hay que decir que el ámbar nos ha sorprendido, porque no es ni piedra preciosa ni nada de eso, es resina de árbol, pero no de cualquiera. No, de un ámbar particular que no me acuerdo el nombre, y es que es increíble, es algo nuevo que aprendimos, y eso sí, si vais a comprar el ámbar, informaros bien de cómo se distingue de lo que son falsos. Aquí en el museo, antes de entrar, os explicarán cuatro truquitos, y hay que decir que tarda 25 millones de años en formarse, o sea que ya os decimos que son cosas muy valiosas igualmente. Bueno, viajeros independientes, pues ya hemos acabado todo el día completiendo San Cristóbal de las Casas, y os queríamos enseñar en el hotel. Se llama Hotel Boutique Jokes. Y está súper, súper bien, ubicación, calidad, precio y atención, y el wifi también va muy bien. Eso es, nos ha gustado mucho viajeros independientes, además tiene una zona exterior en plan ahí con fuentecitas, vamos, que está espectacular, y vamos, esta ocasión la hemos clavado. Sí, esta ocasión es perfecto para vosotros. Así que viajeros, lo enseñamos, que está muy bien situado, y ya de ahí despedimos el día. Recordar que si estáis interesados en algún alojamiento en esta ciudad, podéis visitar nuestra web México por descubrir, donde os mostramos varias alternativas de hoteles en este lugar. Paramos un momento viajeros para mostraros nuestra web México por descubrir, donde hemos publicado una guía completa de San Cristóbal de las Casas, donde encontraréis mucha más información práctica y útil. Iniciamos un nuevo día de aventura en Chiapas, y en esta ocasión nos encontramos en las Cascadas del Chiflón, un lugar espectacular donde vamos a empezar a visitar gran cantidad de cascadas. Y el primero de los que veis que es muy muy bonito es la Cascada del Suspiro. Es bastante impresionante, así que empezamos ya con buenas expectativas. Sí, porque está al lado justo de puentes, de miradores de acceso, o sea que está todo muy bien preparado, muy bien cuidado, y seguimos disfrutando de eso. Este, viajeros, es un lugar increíble tras otro. De verdad que a 10 pasos tenéis una cascada más increíble que la anterior, el agua truquesa, y que además estamos viendo una cantidad de agua que no imaginábamos que en marzo íbamos a ver. Sí, exacto, así que si tenéis que saber, y en esta época vais a ver tanta agua como nosotros. Y lo más impresionante es lo que dice el Raúl, que el agua está súper cristalina y turquesa, que apetece bañarse. Por ejemplo, ahora vamos a ver otra cascada que se llama Lo que Hala de Ángel, y es más impresionante que la anterior. Parece mentira, estamos súper súper contentos de haber venido aquí. De toda esta reserva natural, esta cascada que estáis viendo en las imágenes es la segunda más imponente para nosotros después de la cascada Velo de Novia, especialmente por la forma con la que cae el agua, formando un manto blanco de lo más llamativo. Y lo que todos estabais esperando, viajeros de mis dientes, hemos llegado a la cascada más impresionante y más increíble de todo este lugar de Chiflón. ¿Cómo se llama? Se llama la cascada Velo de Novia. ¿Y por qué es la más impresionante? Porque miden nada más y nada menos que unos 70 metros de altura. Es espectacular el agua que lleva, de verdad, esto ha sido una pasada. Y pensar que estamos en marzo, que se supone de las épocas que menos agua llevo. Sí, así que imaginaros cuando cae un montón de lluvia, esto es supervencial. Sí, la vamos a disfrutar un poquito y ya va a ser lo último que hagamos antes de la siguiente parada. Esta cascada, viajeros, fue realmente espectacular y apostamos lo que queráis a que es una de las más impresionantes de todo México. Cae en varios tiempos y de verdad, venir a este lugar porque nos quedamos sin palabras. Antes de empezar la siguiente parada, viajeros dependientes, llegamos a mitad del tour y hay que decir que vamos a aprovechar para comer. Y una vez de esos viajeros llegamos aquí y hay que decir que son cocinas como muy auténticas las que vamos a probar ahora. Y la comida está super rica y huele muy bien, uno es de carne y el otro es de quesillo. Eso es, está fabulosa, cada plato vale 100 pesos y la bebida pues 15 un agua, 30 un refresco, vamos que está muy bien. Y os lo enseñamos y ya con esas fuerzas ya podremos empezar el tour de la tarde. Estos puestos de comida nos encantaron, no solo porque todo lo que probamos estuvo delicioso, sino porque pudimos ver en directo cómo preparaban cada uno de nuestros platos, que ya os podemos decir que nos acabamos todo. Una vez hemos comido viajeros dependientes, vamos a hacer la actividad de la tarde que son lagos Montevélo. Y hay que decir que lo primero que vamos a hacer es enseñaros un mirador de algunos de los lagos que son increíbles. Se dice que hay hasta 59, aunque no se tiene claro si hay alguno más todavía por contar. Y después lo que vamos a hacer nosotros sobre todo es la ruta de los cinco lagos, o al menos la zona de los cinco lagos. Sí, estamos muy contentos porque es un lugar muy bonito y ya lo veréis. Como nos veis viajeros ya estamos preparados ahora sí que sí para la aventura, porque esta tarde va a ser un poquito más aventurera que la mañana. Estamos en la zona de cinco lagos y hay que decir que se puede visitar con estas embarcaciones que veis aquí, o sea con unas balsas que llaman ellos hechas además de corcho. Hay dos tipos de tours, el corto y el largo. ¿Cuánto vale el corto? El corto son 150 pesos y el largo 200 pesos por persona. Eso es, o sea que hacer el largo sí o sí porque el corto además solo lleva una zona de playita y ya de ahí volvéis. Y el tiempo del largo es una hora completa. Eso es. Estamos ya a mitad de paseito de la balsa. Entonces existe algo muy curioso y es que en esta zona de la balsa es donde se concentran tres lagos, pero es que son tres lagos que ocupan la misma agua, no es que hay que pasar uno por el otro, es algo bastante curioso. Están conectados por aguas subterráneas y entonces se comunican los tres y después con otros dos, es decir que son como un súper gran lago. Y algo que nos habíamos dicho y aprovecho ahora y lo digo, nos hemos abrigado porque esto ya no está a 500 metros sobre el nivel del mar como chiflón. Esto está a 1.300, 1.400 con lo cual cuando bajéis de la Miniman abrigaros un poquito porque la temperatura aquí suele ser 5 o 6 grados más bajita. Pero bueno, si hace buen tiempo os podréis bañar aquí. Bueno viajeros, última paradita del día. Hemos vuelto a coger la minivan y en unos 15-20 minutitos más o menos que calculo yo, hemos llegado a esto que es aquí detrás, que como no puede ser es otro lago, pero este se llama Lago Internacional. ¿Por qué se llama así? Pues porque vamos a cruzar dos fronteras, vamos a estar en la frontera de México y en la de Guatemala. Es un lago viajeros independientes que si no veis aquí detrás, ahora os lo enseño, hay unas bolas de color rojo, bueno pues eso es lo que le delimita. Ahora estamos en la zona de México y esto es una zona de paso fronterizo libre y al otro lado está Guatemala. Es algo bastante curioso de ver y de vivir y ahora nos vamos a subir para arriba para ver si os enseñamos lo que es la zona de la pura frontera. Retrocedemos caminando el camino que hemos realizado por el bosque para llegar a las barcas y volvernos a subir y retroceder una vez más todo el camino realizado y llegar, como os hemos dicho anteriormente, a lo que es la frontera entre México y Guatemala. Que como podéis haceros a la idea, el que sale perdiendo económicamente es Guatemala, por lo tanto la zona de Guatemala está repleta de todo tipo de comercio que bien podréis comprar. Hoy seguimos aquí con la aventura en Chiapas y hay que decir que vamos a hacer lo que es la excursión típica y por excelencia que tenéis que hacer aquí. Y es conocer lo que es el Cañón del Sumidero. Y hemos llegado al embarcadero de Kaware, que lo tengo ahí enfrente escrito. Es uno de los más populares, con lo cual aquí cogeréis un tour mucho más fácil, 240 pesos por persona que vale coger la embarcación. Cogerla sobre todo, que no tenga sombrilla arriba porque si no vais a perder todas las vistas. Y si tenéis oportunidad mejor de las que sean más pequeñas. Tened en cuenta que va a ser un recorrido total de 64 kilómetros, 32 kilómetros de ida y 32 kilómetros de vuelta. Y el total del tiempo son unas dos horitas, pero hay que decir que algunos barqueros tardarán 1 hora y 40 y otros barqueros tardarán 2 horas 20. El nuestro yo creo que va a ser de los largos, al menos eso nos han dicho. Algo que no os habíamos contado hasta ahora, viajeros independientes, es que el Cañón del Sumidero está repleto de fauna salvaje. Y una de las más características sin duda que animal es. Pues es el cocodrilo y no vais a ver solo uno, dos o tres. Si vuestro barquero es de los buenos y quiere una buena propina sobre todo, os voy a enseñar muchísimos cocodrilos que están tomando la fiesta. Hemos visto muchos, parece que sean de plástico, pero hay que decir que es lo que hacen el 90% del día, que es estar tranquilos y haciendo la ingestión probablemente de algo que se hayan comido en las anteriores horas o días. A medida que os vais adentrando en el Cañón del Sumidero, viajeros independientes pasan dos cosas en cuanto a su tamaño. Digamos que lo que es la anchura del río se va estrechando y las paredes van aumentando en tamaño. Las primeras nos han empezado a comentar que son de 200, 300 metros, pero estamos llegando a zonas que, ¿qué sucede ahora? Bueno, pues que las paredes tenéis que hacer así, el cuello bien para arriba, porque llegan a los mil metros, es decir, un kilómetro de recorrido. Si no teníais suficiente viajeros independientes con los cocodrilos, bueno, pues nos estamos encontrando bastante cantidad de pájaros también. Pájaros muy curiosos, que hay que decir que son carroñeros. Sí, hay lo que son, los que son de color negro son carroñeros y después hay otra variedad como garzas y algunos que no sabemos cómo se llaman. Incluso, ya que estamos con animales viajeros independientes, os vamos a enseñar también monos, que creo que es el mono araña, hemos visto un par, disfrutarlos también, es que es un lugar increíble. Esto es como meterse en la selva, pero desde el río. Sí, está súper bien. Otra paradita viajero independiente es que el barquero os parará y os hará una explicación, es un lugar conocido como la Cueva de los Colores. Es un lugar excepcional, que aparte de tener un montón de colores y una virgen, pues que tiene como una vibra especial. Otra de las paradas más interesantes aquí en el recorrido y que a mí me ha asombrado muchísimo es la que se conoce como el árbol de Navidad. Si tenéis bastante imaginación, podréis ver en lo que es la estructura de la montaña un árbol de Navidad tal cual como lo veis, sobre todo cuando no hay agua. ¿Por qué? Porque justamente este árbol de Navidad en época de lluvia, pues aquí cae una cascada y ahí el árbol no se puede ver. Pero es que es un lugar natural súper, súper curioso. Seguimos la navegación viajero independiente, estamos ya llegando al punto final, pero antes viajeros ha sido una sorpresa porque nos hemos encontrado una enorme bandada de pájaros, pero enorme. De esas típicas imágenes que la barca llega al río y se van alzando poco a poco en vuelo los pájaros, ha sido excepcional, muy bonito, se han ido todos de vuelta para adentro, para el cañón. Ha sido como de película. Llegando ya al final del recorrido de viajero independiente os encontraréis lo que es una presa de agua, una de las 10 más importantes del mundo y que ni más ni menos da el 20% de electricidad a lo que es todo México, no es poca cosa. No. Y además, si tenéis sed, tenéis hambre, ¿qué podéis hacer en este lugar? Pues aquí van a haber unas tiendas flotantes, unos barquitos que os van a vender lo que son zumo, lo que son cerveza, lo que son snacks y de esa manera recuperáis fuerza si tenéis mucha, mucha sed. Pues ahora ya lo que toca es volver, volver porque hay que decir que las tomas y las vistas no son las mismas de ida que de vuelta y en el viaje de vuelta pues aprovechamos para contaros que al haber una presa de agua al final, pues en el recorrido os encontráis algunos plásticos. Nos han comentado que en época de lluvia son muchos más porque arrastra todo el brillo. Nos parece que hay bastante, sinceramente, y que el gobierno y la asociación que se está cuidando de la limpieza podría poner un poquito más de esmero y tenerlo más limpio porque hay una cantidad de botellas de agua que da un poco de pena. Volvemos a parar esta aventura un momento para mostraros nuestro artículo del estado de Chiapas que lo encontraréis en la web de México por descubrir.com. Todos los enlaces los encontraréis abajo en la descripción del vídeo. Vamos a visitar Palenque y ahora lo que vamos a enseñar es el desayuno que se llama Restaurante Reina Roja que está además dentro del mismo complejo. Y está muy bien de precio. Eso es y ya veréis que vamos a hacer un desayuno americano pero terrible con un montón de cosas y ya de ahí sí que sí empezaremos lo que es las ruinas de Palenque. Ya con las fuertes viajeros independientes pues nos vamos a las ruinas de Palenque que ya estamos dentro. Entonces tenéis que pagar la entrada al parque nacional que son 37 pesos y después aparte en el museo del sitio decirles que os palen porque también tendréis que pagar lo que es la entrada a las ruinas que son 80 pesos más por persona. Y si queréis grabar son 45 pesos para poder grabar con la cámara. Eso es y una vez eso viajeros independientes pues lo que vamos a hacer es entrar. Hemos entrado por el acceso 1. Por la primera donde el primero entres por la parte de la selva. Eso es para disfrutar un poquito de la naturaleza. Ya hemos salido del tramo de selva viajeros independientes y oficialmente estamos en la zona arqueológica de Palenque. Deciros que os preparáis para pasar calor. Y entonces ¿qué os contamos de Palenque y viajeros independientes? Bueno pues es que esta ciudad man ya llegó a tener prácticamente 50.000 habitantes con lo cual hablamos de una población bastante importante. Pero que de repente en el siglo VIII dejó de ser poblada y se quedó más o menos tal cual. Y además también hay que decir que por la monumentalidad de todo este lugar está declarado Patrimonio de la Humanidad. Así que estamos en las ruinas mayas muy importantes. Algunos de vosotros ya estaréis diciendo ¿pero qué ruinas tan impresionantes? ¿cuánta cantidad de templos? Bueno pues si os parece mucho ¿qué tal si os decimos que tan solo el 2% de las ruinas de Palenque se han descubierto? Solo el 2% es todo esto porque todo lo demás todavía está comido por lo que es la selva. Eso es. Y ahora mismo viajeros independientes vamos a aprovechar para hacer un partidillo de pelota. Que era el típico juego de los mayas. Había los que ganaban que sacrificaban y diréis joe pues menuda mala suerte. Pero es que a los que perdían los esclavizaban. Con lo cual no se tenía muy claro si es la actualidad yo no sé si querría ganar o perder. Porque hay que decir que autosacrificarse era como algo muy bueno. Sí era algo bueno visto por los mayas así que quizás lo de ganar les gustaba más. Después de llevar un ratito ya pasando calor viajeros independientes ya nos merecemos un poquito de descanso. Y tenemos la suerte aquí en Palenque que se puede entrar a algunos de los templos y estas estructuras interiores. En esta hay las dependencias de un señor que se llama Pakal. Y es que Pakal fue uno de los gobernantes más importantes o el más importante aquí en lo que es Palenque. Pero ¿cómo llegó a ser gobernante? Porque antiguamente aquí lo que mandaban eran las mujeres. Entonces fue su madre quien le cedió el trono con 12 años y a partir de ahí Pakal gobernó y se dice que fue de los mejores. Ya os habréis dado cuenta viajeros independientes que nos encontramos en lo que es la plaza principal. Aquí quiere decir que las ruinas de Palenque se separan en varios pues digamos recintos. Conjuntos. Y lo que tenéis justo aquí detrás son las tumbas de Pakal que acordaros que no se puede visitar por dentro y que la tenéis que ir a visitar al museo del sitio. Y al lado en ese techo así vegetal está la tumba de su mujer que era la reina roja. Ahí en principio sí que se puede entrar. Eso es y ahora es lo que vamos a ir enseñando. La experiencia de viajeros independientes nos deja sin palabras. Esto está siendo increíble y hay que decir que está mucho mejor conservado de lo que nosotros inicialmente nos imaginábamos. Y también hay una curiosidad de este sitio que nos hemos contado hasta ahora y es que toda la estructura que estáis viendo de los templos antiguamente estaban pintados de color rojo. No solo aquí en Palenque, viajeros era una costumbre bastante habitual de las ciudades mayas. Un rojo además chillón, bien fuerte. Hemos llegado allá viajeros independientes a lo que es el último recinto que tenéis aquí para visitar. La gente también hay que decir que lo suele dejar más bien para el final. Y en este recinto pues existen varios templos. Justamente este de aquí detrás es al que vamos a subir porque según dicen tiene de las mejores vistas, si no las más guays de todas las ruinas de Palenque. ¡Ale viajeros! ¿Qué ha pasado? De repente hemos perdido la ropa. Bueno pues hoy ya damos por finalizada Palenque pero estamos en unas cabañas. Que esta mañana lo hemos hecho, cabañas King Balam creo que se llaman. Nos ha gustado mucho viajeros independientes, todo el ambiente que hay. Y como tienen piscina y hace mucho calor, estamos a 37-38 grados, pues en 3, 2, 1 os contamos la cuenta atrás y vais a poder ver como nos vayamos en la piscina que hace un día fabuloso para ello. Así que viajeros, 3, 2, 1, ¡a la piscina! Después de este chapuzón y de hamacas y de todo viajeros independientes, pues solo nos quedan ya unas últimas dos cosas de hacer. La primera de ellas es que os vamos a enseñar la habitación y lo que son todas las dependencias de estas cabañas que son una pasada. Eso es. Y el precio para los que estéis interesados, que sepáis que es alrededor de los 950.000 pesos la noche, que no está nada mal pensando que estáis aquí al lado además de lo que es el complejo de palo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!